El próximo 8 de noviembre a las 6.30 de la tarde voy a estar dando la conferencia maratón ahora en Atenas, Grecia, justo al pie de la colina de Licabeto, la más alta de Atenas desde donde dicen que hay una de las mejores vistas en el Art Space Licabeto. ¿De qué va la conferencia? Bueno, pues todo corredor, todo maratonista, al final de cuentas es un artista en la manera de convertir el dolor o la porquería emocional en combustible para corredor. Creo que socialmente nos han dicho que las emociones negativas son tal y hasta las rechazamos pero entre más rechazas las emociones negativas más te persiguen. El tema es abrazar la negatividad, abrazar la oscuridad y convertirla en fertilidad. Seguramente para todos los asistentes van a encontrar en su búsqueda cómo hacerlo. Yo como escritor y como corredor creo que ahí encuentro mis dos caminos. Nos vemos en Atenas, Grecia.